Europa tiene en este momento un euro bastante fuerte, sobre todo respecto al dólar. Ha conseguido acordarse sobre el tema del Covery Fund, superando las dificultades que había tenido con el veto de Hungría y Polonia. Y entonces, bajo el punto de vista político, parece que se está avanzando bastante. Es decir, también la vacuna se ha decidido de vacunar en el mismo día en todos los países, dando una visión de una Europa que se mueve en la máxima unidad. Entonces, económicamente la situación no es tan positiva, decimos, como se hablaba antes para China. La misma Alemania, que me parece de entender que prevé una caída al final de este año inferior, como era imaginable, aparte de este último lockdown que veremos que el resultado da, inferior a la media europea, pero, insomma, también Estados, digo, Alemania, tiene problemas, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la situación, bajo el punto de vista, no tanto político, porque me parece que está en una dirección correcta, pero bajo el punto de vista económico? Es decir, ¿los países están en condiciones de, con este dinero que la Comunidad Europea pone a disposición de los países, de tener una real recuperación? Yo lo veo muy difícil. Hablamos de España. Sí. ¿Perdón? Yo lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque, por supuesto, el fondo de recuperación es positivo, y ahí, y si se lleva a cabo de manera seria para proyectos con rentabilidad económica real que generen mejora para las empresas, pues obviamente es positivo. Pero no debemos olvidar, yo creo que hay cosas que debemos recordar. Debemos recordar que la Unión Europea estaba ya en fase de ralentización muy severa antes del COVID-19. En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interior Bruto de Francia creció un 0%. El de Italia también. Alemania, si recuerdas, que comentamos la última vez que hablamos, estaba al borde de la recesión. Y todo eso ocurría en el medio del otro enorme plan de estímulo, que era el famoso plan Juncker, ¿verdad? Por lo tanto, debemos siempre mirar con cautela este tipo de planes de estímulo porque sabemos ya por la historia que el plan de empleo y crecimiento del año 2009 y el plan Juncker han tenido un efecto relativamente bajo, si no muy bajo, en el crecimiento de la Eurozona y de la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que hay cosas positivas en la Unión Europea que debemos recordar. Si a nosotros al principio de la crisis nos dicen que Italia, que fue el primer país, digamos, afectado por el COVID-19, iba a estar recuperándose tan bien como se está recuperando este año, pues nos sorprendería. Yo creo que eso es un elemento positivo. Italia es una economía muy dinámica, muy orientada a la exportación. Es una economía en la que hay un enorme potencial y lo está haciendo bastante mejor, por ejemplo, que Francia y, desde luego, que España. Yo creo que luego hay un elemento negativo, que es los cierres que se están dando en el cuarto trimestre. El cierre de la economía alemana en Navidad claramente es un factor muy negativo para todas las economías de la Eurozona. ¿Por qué? Porque Alemania es uno de nuestros principales socios comerciales para muchos de los países. Entonces, yo creo que debemos ser cautelosos. Yo creo que la recuperación de la Eurozona se va a dar, pero de una manera lenta. Y lo más preocupante es que, con muy poca creación de empleo, porque todavía hay millones de personas en la Unión Europea, en lo que se llama aquí en España ERTE, en esquemas de empleo subvencionado. Entonces, yo creo que debemos ser optimistas en el sentido de que la Unión Europea ha tomado al menos medidas que antes, es algo como lo que ha ocurrido con el Fondo de Recuperación Europeo, si recordamos la crisis del 2011, se tardaban meses en solucionar y teníamos una cumbre y otra cumbre y otra cumbre. Y lo que ha ocurrido con el Fondo de Recuperación y el veto de Polonia y Hungría se ha solventado en muy poco tiempo. Yo creo que la Unión Europea ahora, por hablar en positivo, está tomando decisiones más rápidamente y yo creo que, además, también está tomando decisiones la Comisión Europea muy importantes para evitar que el uso de los fondos europeos se convierta en una máquina de gasto clientelar. Y yo creo que eso es clave para que el efecto positivo en la economía sea real. Que la Comisión Europea, cuando vaya a dar esos fondos, sepa exactamente para qué se van a utilizar y lo monitorice para que no se pierda en un mar de gasto burocrático. Entonces, yo creo que la Unión Europea va a sorprender de manera positiva en el año 2021, fundamentalmente por una cosa, que es que incluso yo y muchos otros analistas no tenemos grandes expectativas. Yo creo que muchas veces, por la parte que viene de superávit comercial, el sector manufacturero, etc., nos puede sorprender. Pero a mí me preocupa que se esté generando una salida de la crisis en la que vemos claramente que hay países, y ahora hablaremos de España, estoy seguro, que se despegan completamente de la tendencia general de la Unión Europea.